¿Conoces a una persona de la que te enamoras al instante por cómo es, por cómo te trata, por su dulzura y su sensualidad, por todo eso que te transmite la paz, la seguridad y la pasión? Empiezan a salir juntos y la cosa va más. Tal vez incluso hacen planes de futuro porque están completamente seguros de que quieren pasar el resto de sus vidas juntos. Pero de pronto, un día y sin saber muy bien por qué, aquello se apaga. Ya no es lo mismo de antes. La pasión se pierde y el amor parece haberse esfumado. Es como si ya no estuvieran esa cumplicidad que lo hacía todo tan especial. ¿Qué hacen entonces? Se ha descrito esta situación como desconexión emocional, algo que suele darse en muchas parejas, ya que es bastante habitual que llegados a cierto momento, tendamos a dejar un poco de lado todo lo que tiene que ver con las emociones, sepultadas bajo la rutina que nos ha ido ganando terreno casi sin darnos cuenta. Tal vez sigamos conviviendo, pero falta esa chispa emocional, esa afinidad sobre la que antes se basaba todo y que parece haber desaparecido de la noche a la mañana. Aunque evidentemente no es así. Aunque cuando ocurre, podemos pensar que ha sido algo repentino. Seguro que ha sido viendo señales de que esa desconexión emocional estaba a punto de ocurrir. Hablan menos en pareja y cuando están juntos prefieren estar callados o haciendo otra cosa en lugar de hablar. Y cuando lo hacen son cosas triviales, no verdaderamente importantes. Es como si ya no existiera ese punto de conexión especial que los hacía querernos tanto. La rutina, el dejar pasar las cosas en lugar de hablarlas, provocan también este tipo de situaciones que pueden llevarnos a un final muy agridulce en la pareja. Porque la desconexión emocional puede ser muy grave. Y ya como lo estábamos adelantando al inicio de nuestro programa, nos acompaña de la familia de Ola El Salvador, por supuesto, muy querida Isabel Camarena, nuestra psicóloga. Y bueno, en esta oportunidad, Isabel, vamos a conversar sobre este tema que estábamos conversando también antes de comenzar esta entrevista, la desconexión emocional en la pareja. Siempre es un gusto recibirle y saludarla. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Y este tema es tan, tan importante para que pongamos mucha atención, que es esto de la desconexión emocional. Y vamos a empezar con un pequeño test. Excelente. Son solo cinco preguntas. Usted va a ir sí, no, sí, no. O sea, va a ir contabilizando los sí o los no en sus manitas. Muy bien. Y bueno, me comentan también, también si tú quieres lo puedes hacer. Me comentan también de la producción que cualquier pregunta o duda, como siempre que se tenga, nos la pueden hacer llegar y obviamente nosotros se la trasladamos a usted para que el público también pueda consultar. Claro, a través de nuestro WhatsApp de aquí de Ola El Salvador. Ya se los van a poner en la pantalla para que ustedes puedan escribir. Primera pregunta. ¿Puedo obtener la atención de mi pareja fácilmente? Sí o no. Aquí no hay medias. ¿Puedo obtener la atención de mi pareja fácilmente? Dos. ¿Puedo compartir mis sentimientos más profundos con mi pareja? La repito. ¿Puedo compartir mis sentimientos más profundos con mi pareja? Vaya contabilizando. Sí o no. No. Número tres. ¿Encuentro consuelo en mi pareja cuando estoy triste o preocupado? Repito. ¿Encuentro consuelo en mi pareja cuando estoy triste o preocupado? Sí o no. Ya llevamos tres, tres preguntas. Número cuatro. ¿Cuando mi pareja tiene un problema o está triste, soy la primera persona que lo sabe? Repito. ¿Cuando mi pareja tiene un problema o está triste, soy la primera persona que lo sabe? Ya llevamos cuatro preguntas. Número cinco y última. ¿Tengo tranquilidad y confianza cuando mi pareja no está conmigo? Repito. ¿Tengo tranquilidad y confianza cuando mi pareja no está conmigo? Son cinco preguntas. Puede ser que tengan algunos sí, algunos no. Aquí lo importante es identificar que si usted tiene un no, está empezando con su desconexión emocional. Yo tuve cinco de cinco. Sí. Cinco sí. Gracias a Dios. Súper. Súper. Igual lo oremos. Ok. Entonces, si tuviste los cinco sí, es que estás conectado emocionalmente porque sentís que tu pareja te escucha, empatiza contigo. Es un refugio para ti el que lo veas y poder platicar. Cuando están separados, tienes la confianza de que te está respetando, de que está haciendo las cosas que él o que ella dice que están haciendo. Esto es conexión emocional. Si tú tienes uno o tienes varios, ¿no? Es importante que pongas atención en cómo está tu relación de pareja y que puedas platicar con tu pareja e inclusive hasta buscar ayuda. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso de desconexión emocional? ¿Verdad? ¿Cómo llegamos a ello? Es decir, yo le comentaba, es como un diagnóstico. ¿Cómo la detectamos? Claro, la detectamos cuando ya hay indiferencia. Cuando tú le estás platicando a tu pareja, mira, mi amor, fíjate que me duele la cabeza y no sé por qué. Ah, 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 ok. Te deberías de tomar una aspirina. Ah, pues sí, entonces ni siquiera te voltea a ver. No deja de hacer las cosas que está haciendo para ponerte atención y hacer contacto visual. Y a lo mejor ya llegaste en la noche y fíjate que me sigue doliendo la cabeza. Ah, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo que te sigue? No te acuerdas que la mañana te platiqué que me dolía la cabeza. Ah, sí, no me acuerdo, pero tómate la pastilla, no pasa nada. O sea, ya no es como al principio de que va, a ver, ¿y a dónde te duele? Y te traigo una toallita húmeda y te doy una aspirina, te doy un tecito, mira, sentate, te voy a apapachar. Ajá. Sí. Y además de eso, la sensación, a lo mejor tenemos una sensación interna. Claro. Que también podemos identificar. Claro. Porque yo considero que es súper útil hacerse un examen de cómo nos andamos sintiendo con respecto a nuestra pareja. Por supuesto. De pronto uno lo sabe internamente, pero no lo has detectado. Claro. Este, ¿sabes qué? A lo mejor si los detectas, pero decís, ay, como ya tengo 15 años, 25, ya pasamos la luna de mil, entonces ha de ser normal vivir así. Realmente la gente piensa que es normal. Sí. Que es normal después de cierta cantidad de tiempo, porque existe algo que se llama el enamoramiento, que es cuando uno lo conoce y aquella explosión de emociones y que me encanta y que estoy tan pendiente y que te mandan flores. Pero después comienza eso de, supuestamente, de ya no hay detalles, pero es que ya es normal porque ya no vemos todos los días. Mucho pasa que cuando son novios son así súper detallistas, pero una vez se casan ya todo ya cambia. Se olvida. Ajá. Entonces realmente creo que quizás la gente de alguna u otra manera ha puesto como que sí esto o normalizado. Sí. esta situación, pero realmente yo creería que no es del todo cierta. Este no es normal. Inclusive hay muchas, este, señoras que ya tienen más años de casadas y te dicen, si es normal, hija, el matrimonio. Así es, es aburrido, es rutinario. Llega un momento que cada quien tiene que atender sus cosas. No van a pasar como al principio enamorados y con el romanticismo y la pasión. Mentira. Y nos creemos eso, Isabel. Y no lo creemos. Eso es lo peor. No lo creemos. No lo normalizamos y pensamos que así debe ser porque todo el mundo quizás nos dice que así debe ser. Claro. Entonces no hacemos nada para hacer cambios, ninguno de los dos. Y nos vamos adaptando a este conformismo emocional donde hay una total indiferencia, donde él y ella ya no sabe qué le pasa al uno y al otro y hasta te vas enterando de lo que le sucede a tu pareja cuando estás en un grupo de amigos o cuando estás con la familia. Pero yo también quiero tocar un tema y para relacionarlo siempre con esta desconexión emocional. Y es que también existe el otro polo. Porque puede ser posible que la otra persona, por ejemplo, un ejemplo, es que de repente esté trabajando, esté en una junta y a mí me pasó algo y es como yo, fíjate que ya llega el trabajo, tal cosa, y la otra persona está ocupada. Claro. Yo creo que también es un equilibrio. Claro. Porque tienen que también, cada quien tener como sus espacios de trabajo. Por supuesto. Y respetarse. Ahora, lo difícil es mantenerlo cuando hay una convivencia que, por ejemplo, uno llega del trabajo, desconectarse del trabajo y conectarse nuevamente con su pareja. Claro, claro. Porque creo que también es importante destacar que los extremos son también demasiado, pues porque si no hay mucha dependencia de la pareja. Tenemos que respetar los espacios individuales, llámese laboral o con un amigo o amiga deportivo, claro. Hay que respetar los espacios. Pero ya cuando estamos juntos, la comunicación, así como estamos nosotras tres, no estamos con el celular en la mano. Nos estamos viendo a los ojos. Estamos siguiendo la conversación. No es de que, ah, 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 ah. Gol. O sea, no, ¿verdad? Estamos en lo que estamos. En lo que estamos. Entonces, usted no se conforme con esta desconexión emocional. Si usted se siente triste, que no le están poniendo atención, que no está empatizando con su pareja, que ya no hay esa intimidad física, ese jugueteo, ese, ese jugar. Entonces, ¿qué hacer? Acercarse a su pareja y no le va a decir, mira, amor, estamos desconectados. No. Sino que usted acercarse y hacer esa conexión. Mira, amor, estaba viendo las fotos de cuando éramos novios o cuando nos casamos o de los momentos felices, ¿te acordás? Se lo aseguro que su pareja va a dejar el celular. A ver, a ver, a ver. Hijo, la tenía pelo aquí, ¿verdad? Ay, sí, hija. Deja, madre, gala. Treinta libras después, treinta libras menos atrás. Claro. Y, ¿saben? También quiero tocar ese tema. Y si yo, por ejemplo, yo no tengo hijos tampoco, Lorena, pero muchos que nos están viendo, sí los tienen. Sí. Dicen, ¿cómo va a tener esa intimidad? Si cuando vean, tenemos que ver las tareas de los niños, etcétera, etcétera. Hay muchas tareas. Sí. Entonces, ¿cómo podemos de esa manera, teniendo, por ejemplo, una familia normal tiene entre dos a tres hijos? Sí. ¿Cómo podemos hacer esa conexión nuevamente? Ya que puede ser que por la rutina se vaya perdiendo la conexión, pero ojo, no estamos diciendo que vaya donde un abogado y que ya pide el divorcio. No. Que se separe. No. Que traten de volver a conectarse. ¿Cómo podemos hacer en ese caso si es que tenemos tres hijos, dos hijos, son menores de edad? Y muchas veces hasta la suegra, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Y con toda la problemática, el estrés, el tráfico, el cansancio, que quiero llegar a mi casa y no saber de nada ni de nadie. Pues fíjese que usted está en una pareja, está en una familia. Por supuesto que vamos a atender a nuestros hijos, les vamos a ayudar con la tarea, les vamos a dar de cenar, los vamos a bañar, dependiendo la edad, vamos a supervisar todas las rutinas. Pero a los niños se les tiene que dormir a cierta hora. Igual los adolescentes, no es que por tener 16 años se va a dormir a la una de la mañana, porque la pareja necesita su tiempo. Entonces, yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, ¿va? Aquí ya se apagaron las luces y todo el mundo a dormir. No, que es muy temprano, no me interesa, a dormir. Porque su papá y yo nos vamos a nuestra habitación a platicar, a compartir, a estar en nuestro tiempo sin interrupción de ningún bichito. ¿Por qué? Porque si usted no cuida su relación de pareja, el bichito va a crecer y quien se va a quedar solo, sola es usted. O a lo mejor se va a quedar como una ye. ¿Cómo es una ye? Así, ¿verdad? Cada quien para su lado, cada quien en su vida. Y cuando se van los hijos, entonces en ese momento su pareja se divorcia. Sí. Ahora, eso es lo que yo quería comentar, Isabel. ¿Será que por esta desconexión emocional que la pareja podría estar experimentando a lo largo de tantos años, pues muchos deciden o se dan cuenta que quizás no... ¿Ya no quieren estar? Ya no quieren estar juntos porque lo dejaron, lo normalizaron, lo dejaron pasar por mucho tiempo o de pronto se dieron cuenta que ya han cambiado tanto, que ya no son las mismas personas que fueron cuando se conocieron. Sucede, Lore. Y también por esta desconexión emocional, algunas personas, pues a lo mejor se involucran con otras personas, o sea, ya estamos en relación extramarital, o se involucran en alguna actividad deportiva, inclusive hasta del juego, ¿verdad? Porque como no tengo esa conexión emocional con mi pareja, entonces no quiero llegar a casa, porque ¿para qué voy a llegar? O si llego a casa, yo metido, sumergido en mis actividades, inclusive en la pornografía, porque no tengo esta conexión. Entonces, quiero llenar ese vacío con otras cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque tú elegiste a esta pareja, nadie te lo impuso. Claro. Entonces, viste ciertas características, ustedes establecieron una relación que los hizo irse a vivir juntos o a casarse. Entonces, ahí está, todas esas cosas bonitas. Pero hay que ponerle un stop a la rutina, al estrés, a los bichitos, a los suegros, a los amigos, a las actividades religiosas, inclusive, y enfocarnos en nuestra relación de pareja. ¿Cómo estamos? ¿Qué queremos? ¿Qué planes tenemos? Hacer un proyecto de vida juntos. También yo quiero saber cómo podríamos, por ejemplo, hacer un plan, porque muchos dicen, es muy fácil, voy a hacer catarsis, como siempre. En mi caso, por ejemplo, mi trabajo me demanda tiempo, el trabajo de mi pareja también le demanda mucho tiempo, pasa en muchas reuniones. Pero de él nació decir, ¿sabes qué? Todos los miércoles, cierto, es este día. Por eso andas tan linda, tu cita. Tenemos una vez todos los miércoles. Claro. Y realmente puede decir cualquiera, pero yo no tengo tanto dinero, o sea, yo no puedo salir todos los miércoles. No se trata precisamente de gastar, sino que, por ejemplo, se corta un par de quesitos, aunque sea queso duro, pues, o sea, un pan y ustedes un vino que le cuesta cinco dólares y ahí se quedan platicando. Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo podemos planear para tener precisamente esa conexión? Ya que quizás en el día a día nuestros trabajos son así, porque, por ejemplo, también hay personas que sus esposos o sus esposas salen por tres días, en el caso de los pilotos, las aeromosas, también personas que manejan trailers en las noches. ¿Cómo poder hacer? ¿Qué planes hacer sin necesitar tanto presupuesto? Nos tenemos que enfocar en nuestra relación de pareja, porque nos enfocamos en los hijos, en el colegio, en los gastos, en la abuela, en la iglesia, pero la pareja, bien gracias, tirada por un lado. Entonces, es muy buena estrategia la date. También mi cita es los miércoles. ¡Ay, qué bien! Entonces, no es necesario que usted vaya a un restaurante de lujo de manteles largos. Usted puede ir a una pupusería, usted puede ir a hacer un picnic al parque, obviamente que no esté lloviendo, porque si tiene bichitos, ¿por qué no lo está interrumpiendo? O puede hacer su picnic en la cochera de su casa, o en el patio de su casa, y a los niños les pone stop. Este es tu tiempo entre nosotros dos. O le dice a la hermana que se los cuide, o a la suegra que se los cuide. Claro, o a lo mejor ya están grandes y se pueden quedar solos, y entonces hacemos lo que tú estás diciendo, que un picnic de vinito, y si no toma de chocolatito caliente, pero la idea es estar juntos, y bailamos, y platicamos, y establecemos nuestros proyectos, porque cada etapa en la pareja es diferente. No es lo mismo cuando tienes 20 años que 30, que 50. Entonces, mi amor, ¿y cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Te acuerdas de tal cosa? Mira, a mí me gustaría hacer esto. Hablamos también de nuestra intimidad física, importantísimo. Cómo estamos en esta área, cómo estamos en la empatía, en escucharnos, en apoyarnos. No vamos a estar hablando del bichito, de que lo reprobamos. O de los problemas, o de las cosas que hace falta hacer en la casa, o de los problemas que hay que resolver. Y usted se va a poner guapísimo, cabal, guapísimo y guapísima porque es una cita. Así como cuando usted se arreglaba, cuando eran novios, usted no iba sin rasurar y sin lavarse los dientes. Ajá. Entonces, ¿por qué en el matrimonio muchas parejas andan todos descuidados, hasta con el chorro? Y ¿saben por qué? Sobre todo, porque así como usted puede verse guapo para el del trabajo, también su esposa puede verse guapo para el otro. Claro. O sea, realmente uno debería, obviamente usted tiene, porque a veces sucede, Isabel, y esto es algo muy lamentable, que las mujeres no se sienten tan queridas, tan atendidas, o los caballeros, y comienzan a entrar en una depresión que se descuidan a ellos mismos. Sí, sí. Pero creo que comienza por eso, por irradiar la luz que usted tiene para irradiársela a su pareja. Me parece que es algo muy importante eso, el hecho de siempre estar con el coqueteo, con que mira, de repente ve una blusita, te compré esta blusita, te vas a ver lindo con eso, incluso la lencería, si usted quiere. Por supuesto. Que pensaron en ti. Claro, claro, y aparte tú venís de la calle, tantos hombres y mujeres venimos de la calle, del trabajo, y vemos hombres y mujeres arreglados, entonces llegas a tu casa y ves a tu cónyuge todo dado a la tristeza, de, ay no, me regreso al trabajo, hay que cuidarnos. Sí, esto está súper bueno. Muchas gracias a las personas que han enviado su mensaje al WhatsApp de Hola El Salvador, 7275-3512. Y comenta, hola El Salvador, buenos días, muy bonito tema. Yo quiero consultarle. Anduve cinco meses con alguien que me prometió amarme, quererme y respetarme, y pues él me propuso matrimonio, pero terminé mi relación con él porque él cuando se enojaba, me insultaba verbalmente, horrible. Yo estoy casada con otra persona, estuve a punto de divorciarme para casarme y con mi actual pareja, pero debido a sus agresiones verbales y físicas, decidí terminar mi relación por el comportamiento de él, que me agrede verbal y físicamente. Y bueno, ahí nos termina dando... Dice, ahora mi esposo de 25 años me ha perdonado una enfermedad que le hice con esta nueva pareja. La infidelidad. Y ahora estoy de nuevo con él. Él sabe que yo lo amo, pero él me dijo que me importaba porque parte de mi culpa también fue de él. Dice, porque en su momento, dice, nunca me valoró como esposa. Y yo como mujer, pues, solo buscaba a alguien que me tratara diferente. Pero mi nueva pareja me trató de lo peor. Y esa fue la razón por la cual dejé que me aconsejas lo que dice ella. Ok. Bueno, fue esta señora... Sí, gracias. Fue muy objetiva porque aunque le jure amor eterno, si te está tratando mal, tú no puedes seguir con una persona que te trate mal, ni verbal, ni física, ni emocional, ni psicológica, ni espiritual, porque eso es abuso. Entonces, qué bueno que fue objetiva y terminó la relación. Y fíjense, esta infidelidad, después de 25 años de casado, el esposo la perdonó. Y él también asumió su responsabilidad en que muy seguramente estaban desconectados emocionalmente. Y supongo que ahorita su matrimonio ha tomado fuerza, se han vuelto a conectar. Entonces, no necesariamente tiene que suceder una infidelidad para volvernos a conectar, ¿verdad? Ojalá que no sea así. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes de cómo está nuestra comunicación y nuestra convivencia. Dice por acá, hola, buenos días, me llamo Erick, feliz día. Hay veces que cuando alguien llega a viejo, ya pareja lo deja y se va con otra persona más joven que uno. Y la verdad, a veces uno se aburre de su pareja y busca algo mejor que su pareja. La verdad es que sucede de todos casos. Claro. Pero yo creo que siempre hay una solución, siempre y cuando exista tanto el interés por las dos partes. Claro. Sí, y yo quizás cada caso es particular. Pues en este momento él decía, conocí a un amigo que dejó a su mujer y se fue con una más joven que su pareja. Y ahora está haciendo su vida con la más joven hasta se casó con ella. Vamos a ver cuánto dura con la más joven. Porque a ver, lo que está diciendo la misma persona, que algunas parejas se aburren ya de su pareja y que cuando uno está viejo el otro se va. Pues aquí definitivamente no hay amor. Claro. Porque cuando tú amas a tu pareja, primero no te aburres, número uno. Número dos, no vas a dejar a tu pareja con la que has compartido tantos años para sustituirlo o sustituirla por una más joven. Porque esto solo es pasión, esto es carne. Y sabe, le voy a dar una noticia. Esta joven también lo va a dejar a usted por alguien más joven. Entonces va a ser una relación de tres. Porque para que una relación de pareja funcione, tenemos que ser próximos en edad. Porque vivimos, pensamos, tenemos la misma energía, queremos compartir lo mismo. Y cuando hay una gran diferencia de edad, pues la cosa es desbalanceada. El más joven quiere hacer muchas cosas que la mayoría no quiere. Y dice, no, ¿y para qué? Ahora bien, ¿sí? Tampoco queremos acá hacer que, por ejemplo, si usted está con su pareja, ya le dijo una vez, ya le dijo otra vez, ya pasaron años, usted sigue desgastándose, tratando de buscar esa conexión de nuevo. Entonces, ¿qué hacer? Ah, no, claro. Aquí hay casos, ¿verdad? Si uno está comprometido en la relación, quiere conectarse emocionalmente y el otro no pone de su parte, pues no se va a poder. Claro, porque eso tampoco es vida. No, no, tampoco es vida. No es calidad de vida estar así. Claro, entonces muy probablemente se va a llevar a una separación, a un divorcio. Pero antes de tomar esta decisión, busque ayuda espiritual y psicológica. Porque a lo mejor esta persona que no quiere conectarse emocionalmente, a lo mejor está viviendo una depresión, un duelo, algo físico, o no le interesa. Entonces ya en la asesoría, vamos a ver cuál es. A detectar. A detectar y tomar decisiones. Aquí tenemos otro caso. Hola, buenos días. Soy enfermera y mi esposo es contador. He detectado que esa conexión emocional ya no está por la diferencia de horarios de trabajo. A veces no paso en casa cuando le pido que hablemos y siempre pone una excusa en nuestros hijos. No sé qué hacer. Ah, él no está interesado, ¿verdad? En este mensaje. Ella es enfermera y el contador. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de lo que estamos platicando. Ella sí quiere conectarse y él no quiere hasta poner excusa. Entonces, ¿qué hacer? Hablar, esperarlo. O algún día se tienen que ver. Y decir, ¿qué vamos a hacer con nuestra relación? Claro. Porque yo me siento de esta forma. Me siento no vista, no valorada, no amada. Quiero escucharte cómo te sientes tú. Y dependiendo lo que él diga, pues entonces ya van a empezar a tomar acuerdos. Ojo con eso. Dependiendo lo que su pareja, él o ella diga. Sí. Porque si realmente usted se sienta ya con su pareja y de repente él le dice, es que yo ya no te amo, es que yo ya no siento esa conexión. Claro. Y ya no quiero estar contigo, ya estoy por mis hijos, también des el amor que necesita. Claro. Y diga, pues entonces cada quien vamos a caminar por nuestros hijos, pero por separado. Claro. Porque quizás más adelante hay alguien que quiera conectar con esa persona. Así es, o te quedas solo. Es correcto. O te quedas solo con sus hijos. Tranquila. Claro. Mi mami enviudó, jamás volvió a tener otra pareja. Pero yo la veo feliz. ¿Y está feliz? Cabal. Yo la veo feliz, yo. No necesariamente tenemos que estar en pareja para ser feliz. Es correcto. Primero tenemos que estar felices nosotros para poder compartir en pareja. No se aferre a una pareja, porque como los niños están chiquitos, entonces no le quiero quitar al papá o a la mamá. No, usted no puede dar un ejemplo de que un matrimonio es frío a sus hijos, porque cuando los hijos crezcan, pues va a tener una relación similar. Aquí tenemos otra. Dice, buenos días, buen programa. Soy un hombre de 42 años, mi esposa de 38. A veces nos discutimos muy a menudo de tantas cosas que pasan, que hay temor que pueda suceder, que esto bonito que tenemos pueda irse terminando. Por supuesto, porque una discusión continua va afectando la relación y dice, ay, no, otra vez a pelear. Entonces aquí uno de los dos tiene que tener prudencia. Dice a ver. Dice a ver. Y escuchar la opinión del otro y decir, mira, ok, amor, ese es tu punto de vista, lo respeto. Porque si no empezamos como que a jugar quién tiene el poder y quién tiene la razón. Y hay que tomar en cuenta también algo, caballero, que nos escribió, y es que uno en ciertas etapas pasa también por procesos hormonales que lo estresan más. Sí. A veces uno pasa también de repente algunas depresiones como mujer. En mi caso, por ejemplo, catarsis. En mi caso, a veces cuando yo tengo ciertos procesos, a mí incluso también me he dedicado para regularme las hormonas porque me agarran unos bajones, pero ya yo, esta semana no es una buena semana para mí. Así que por favor, tratemos de llevar la fiesta. Ah, andas avisando. Le avisas a la gente. Está bien, es válido. Sí, porque me da hasta sueño, ando distraída. O sea, realmente creo que también tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona. Porque usted no sabe, por ejemplo, si la otra persona está presionada en su trabajo. Si en la mente, yo sé que no es lo adecuado, pero a veces uno lleva las presiones del trabajo a la casa. Y eso no es lo adecuado, pero es muy difícil desconectarse. Tal vez no le salieron cierta cantidad de dinero que esperaba que la comisión le llegara y de alguna manera no va a poder pagar esto, no va a poder pagar lo otro. Pero comprendamos, no siempre señalemos, sino también comprendamos. Empatizar, claro. Y identificar esos temas en los que están teniendo fricción y decir, a ver, ¿qué está sucediendo con estos temas? ¿Cómo los vamos a resolver? Y escucharnos para mediar. Bueno, esta otra pregunta está difícil. Está difícil. Sí, está bien fuerte. Buenos días. Soy Carmen. Una pregunta. Soy casada y el esposo se enamora de su hija. ¿Se puede perdonar eso? Pregunta ahí. Sí, sí podemos perdonar. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice 70 veces 7, tiene que perdonar. O sea, siempre tenemos que estar perdonando. Pero perdonar no quiere decir que me voy a reconciliar, que voy a continuar la relación, que voy a permitir que mi esposo tal vez le pueda faltar el respeto a mi hija, ¿verdad? Entonces usted puede tomar la decisión de decir, ok, entiendo que te pudiste enamorar de la niña porque la niña X, Y, Z, pero yo ya no puedo continuar contigo. Ni puedo exponer a mi hija a que tú le vayas a faltar al respeto, ¿verdad? Y tú ponernos límites. Claro, claro. Lo que usted dice es muy cierto. Una vez escuché, yo soy católica y dijo, precisamente un sacerdote uno me lia eso. Dijo, perdonar significa que tú vas a perdonar, pero no lo vas a hacer por la otra persona, lo vas a hacer por ti. Para no tener raíces de odio dentro de tu corazón. Pero eso no significa que exista más allá una relación de amistad, de pareja, de familia. Simple y sencillamente perdonas porque eso es prácticamente para sanación personal. Así es. Dice, yo estoy casado. Primero dice, ¿cuánto sería la edad adecuada de diferencia? Y después dice, yo estoy casado y mi esposa le llevo 14 años. Llevamos seis años juntos, tuvimos problemas, nos dejamos ocho meses, pero entendimos que nos amamos y podíamos estar el uno sin el otro. Y no podíamos estar el uno sin el otro. No podemos, no podíamos. Tengo hijos aparte, ¿verdad? Han de ser segundas nupcias de él. Mire, lo ideal de diferencia entre una pareja son de cuatro a seis años. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque somos de la misma generación, compartimos los mismos gustos, la misma energía y demás. No importa si es caballero o señorita el mayor. Lo mejor es que el hombre sea mayor, porque nosotras las mujeres somos cuatro años más maduras emocionalmente. O sea, si usted tiene 40... Yo le llevo tres, mi pareja me lleva tres, entonces yo soy un año mayor mentalmente que él. Cabal emocionalmente. Y respete a los mayores. Y ustedes lo pueden ver. Sí, es cierto, suele suceder. Suele suceder. Sí, pero no quiero decir con esto que las relaciones, como el señor que nos está escribiendo, que le lleva 14 años de diferencia, no quiere decir que no va a funcionar. Claro que puede funcionar. Claro. O sea, que hay una gama de posibilidades. Entonces, ustedes se separaron, han regresado, porque no pueden estar el uno al otro, el uno sin el otro. O sea, hay amor. Entonces, ustedes tienen que establecer esos temas que los hace tener diferencias, discusiones, a lo mejor son los hijos de él, puede ser, a lo mejor puede ser la economía, a lo mejor puede ser que ella quiere tener un hijo y él ya no quiere porque ya tiene hijos. Entonces, hay que poner esos temas que les causa fricción sobre la mesa y platicarlos para tomar acuerdos cómo se va a llevar cada tema de fricción y que no estén discutiendo. Imagínese. Y la siguiente pregunta está también fuerte. Fuerte, fuerte. A ver. Hola, Salvador, yo estoy con mi pareja, él me trata mal, pero yo lo amo. Pienso mucho dejarlo porque él en su momento se porta bien, pero la mayoría se porta mal. Y digo que lo dejo, que me puedo ir, pero dice tal vez... Se me sale otro. Porque tengo... Porque tengo... Si lo dejo a él, tengo consejo, necesito, dice. Dice, digo, lo dejo irme, puedo salir con otro, puedo salir con otro tal vez peor. O sea, si se va, él puede salir con otro tal que el que tengo. Consejo, necesito. Sí. Y por ahí hay un dicho que dice, más vale mal conocido que peor por conocer. Algo así. Lo viejo por conocido que lo nuevo por conocer. Algo así. No, pero aquí no aplica. A ver, este señor definitivamente ha de tener algún problema emocionalmente hablando, que a veces es violento, la maltrata y otras veces está bien. Entonces, mi sugerencia es que busquen ayuda. Él tiene que buscar ayuda para ver qué es lo que está pasando y que puedan manejar sus emociones. Por otro lado, usted no puede estar tolerando las faltas de respeto, los maltratos, porque acuérdese que primero es una palabra, después es un aventón, después es un golpe, hasta que te matan. Y no te puedes quedar con alguien porque por miedo a lo desconocido que hay afuera. Porque, a ver, lo que platicamos hace un minuto, usted tiene que aprender a ser feliz solo, sola, y después poder compartir con una pareja. Entonces, yo sí le sugeriría que estableciera límites y que le dijera a su pareja, yo te amo, yo te quiero apoyar, busquemos ayuda, porque yo no puedo permitir que me estés maltratando. Y después que me digas que me amas. Es así. Así de sencillo. Y sin duda alguna, porque a veces, en este caso, yo lo que veo es que ella dice, yo lo amo. Él me trata mal, pero yo lo amo. Amiga, amense primero a usted, porque mientras usted no se ame, no ponga sus límites de respeto, difícilmente las personas, no solo hablemos de su pareja, hablemos de sus hijos, su jefe, sus compañeros de trabajo, cualquiera que esté en su entorno externo, su familia, no la va a respetar. Así es. Nadie puede llenar el valor propio que uno se puede dar. Creo, este es otro caso que pasa mucho y está muy duro, porque eso está pasando últimamente en muchas familias salvadoreñas. Dice, hola, estoy pasando por una situación muy difícil, porque hace un año perdí a mi hijo de 19 años y desde ahí la relación con mi esposo se vino abajo. Ya no nos entendemos, pasamos solo peleando, pero los dos los queremos, los amamos. Tenemos 20 años de casados y no sé qué puedo hacer para recuperar la relación. Y va a haber más tarde un tema sobre el duelo, ¿verdad? Entonces aquí, a ver, es bien importante que ustedes busquen ayuda emocional y espiritual, porque lo que está sucediendo es que ustedes tienen un duelo no resuelto por la pérdida de su hijo. Entonces, como no lo hablan entre ustedes, como no lo recuerdan a su hijo, como no lloran juntos, entonces cada uno, la ye, cada uno por su lado ha encontrado tal vez el señor refugio en su trabajo, tal vez usted refugio en sus amigas o en las personas de la iglesia y usted platica con ella sobre su dolor de la pérdida de su hijo y a lo mejor el señor solo trabaja y trabaja o en el fútbol o lo que sea, pero ustedes no lo están llorando juntos al hijo y eso pasa mucho en el matrimonio. Cuando pierden a un hijo, el matrimonio, entonces tienen que buscar ayuda para que ustedes no terminen en el divorcio. Excelente. Tremendo, porque eso está pasando. Tremendo. Sí, en una situación muy difícil o quizás tienen una depresión ambos. Claro, es un duelo no resuelto. Y no logran, no logran. Pero es que tendrían que solventarlo juntos, como dice Isabel, no es algo que cada quien va a solucionar por su lado. Porque son una pareja. Sí, porque el hijo es de los dos. Entonces hay un duelo inconcluso que hace que estén peleando por todo y por nada, pero saben que se aman, son 20 años. Y su hijo de 19 años ha muerto, en paz descanse. Busque ayuda para que este matrimonio continúe y puedan honrar la memoria de su hijo los dos juntos. Isabel, ¿dónde podemos contactarla por si nuestras amigas que están viéndonos a través de la pantalla de Canal 12 quieren tener ayuda psicológica? Me parece que, mire, usted no mire a la sociedad que a veces le dice que al psicólogo estás loca. No, es la mejor inversión que uno puede hacer en uno mismo. El psicólogo es como un nutricionista, como un ortopeda. Cuando usted se siente mal emocionalmente, tiene que ir donde un especialista. Así como cuando se siente mal físicamente. Así es. Redes sociales, Camarena Psicología y para concertar cita 7746-01-88. Ahí está en pantalla y la psicología así debería de ser. De forma continua, así como vamos a nuestros controles médicos, también irá el control psicológico. Un abrazote, Dios les bendiga. Muchas gracias, chicas. Gracias, Isabel, por acompañarnos. Gracias. Nosotros vamos a continuar con más de Oli y Salvador. Manténgase pendiente, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!